Bueno, una anécdota que puedo contar es que muchos de los chicos se asustaron por la forma que duermo Bueno, ¿por qué? Porque es que, tú no sabes, pero técnicamente, yo cuando duermo, abro los ojos ¡No, qué creepy, boludo! Sí, 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 cuando duermo, abro los ojos Y, este, muchas veces mis ojos, obviamente, porque estoy durmiendo, se quedan en blanco Entonces... En movimiento REM, todo así, porque... Claro, entonces, cada vez que yo me dormí, el Cusero despertaba, decía ¡Hola, Gapá! Y estaba así Muchas gracias a Alex X-Strike por su primera... Super chat, dice Ten bonito día, Gapá, tú también, Alex Muchas gracias ¡Oh, se le puede dar like! ¡Qué genial! Denle like Sí, la expresión de Cusero era ¡Chale, Drake! Creo que ahora sí se murió Y como, no estoy muerto, baboso, estoy durmiendo ¡Dios mío! Denle like a la donación de Alex Mira, mira, hay algo que pasó bastante frecuente conmigo Y no sé por qué Todo el tiempo que estaba con los chicos Tal es porque no estoy acostumbrado a salir ya Pero hay algo que siempre me pasaba Que era ¡Mimida táctica! ¿Qué es mimida táctica? Literalmente estábamos en cualquier lugar Y porque me despertaban tan temprano Y les decía a los chicos ¡Chicos, estamos en el parque! Pero denme 20 minutos Voy a hacer una mimida táctica Y me dormía literalmente en el sillón del parque O en el restaurante O en cualquier lugar ¡Me quedaba dormido! ¿Entiendes? Entiendo No hay que invitarme a ver una película Entonces, básicamente Creo que el último día Estábamos en un restaurante De comida japonesa Estábamos a punto de entrar Y era tardísimo Y yo me estaba cagando de sueño Y no sé en qué momento Me quedé dormido O sea, estaba sentado Y me quedé dormido Y estos hijos de putas No hicieron más Y sacarme fotos Y hacer los stickers de WhatsApp No, yo hubiera hecho lo mismo Es más Si Gapas estuviera dormido en un sillón Primero que nada Con los ojos creepy Les pongo una gafa de sol De onda Le levanto el brazo Y le digo Nunca pierdas el estilo, bro Y llevo una foto ahí Al Twitter con eso Ahí ando luego Y le digo ¡Listo! O sea, fue una onda Facha Es como Buenísimo O sea, literalmente Tengo una foto mía En modo sexo, weón No, no, mi hostia En modo sexo No sé si la puedes A ver si me la pasas O la subes al Al hashtag O sea, pero está en modo sexo Porque yo duermo en modo sexo Hermano, todos estaban en blanco Weón, da, viejo Más bien, los chicos Ya se estaban acostumbrando A que cada vez que O no sé, weón Cada vez que me dormía Me abría un poco O sea, no los abría totalmente Pero abría un poco los ojos Y hermano En las mías tácticas Creo que tenemos una foto Pero Pucha Es que ese día fue raro Porque estabas tieso Pero pegado así Con los pesitos pesados Con las manos cruzadas Como si tú eras muerto En un ataúd Y con los ojos en blanco Weón Eso no me da Ok Eso no me acuerdo Hermano Eso fue de la última noche Weón Estáis prácticamente Como en un ataúd Pero en la cama Botado así Como con la boca Y está así En plan Buenas ¿Para qué tal todo Después de la junta? Súper bien Súper bien Volví porque Drags me extrañaba Claro Eso era motivo Bueno, ahora sabes Que cuando Cuando vaya a Argentina Y dormamos juntos Este No te asustes Cuando tenga los ojos Así abiertos Así Que me están poseyendo Primero Qué asco Segundo Dios mío No 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 Pero Sacaba una foto Y llamaba Emergencias ¿Viste? Oye ¿Le pasó algo? Venía al hospital En esa cama Entran dos personas No Dios mío Yo la he visto Soy fan de Rewardy Dios mío Tranquilo Pronto la abandonaré Oh no Hijo de puta Lo bueno Ay no encontré Aquí ¿Cosero tiene la foto? La pasé en el chat De Gabalite A ver A ver si la puedo pasar Este La puedo subir En Dios mío Creo que ya perdí Totalmente Cualquier Ah Dios Es que te ves Que es alguien así Yo hago la ambulancia Acá va a tener Una intoxicación Tiene una sobredosis Boludo No hay más ¿Sabes lo bueno? Debería pasar esa foto Y decir que es GAPA Con sobredosis Boludo Me la pasas a mí Por privado Porque no me salió Está en el chat Lo puso en el chat De esto De esto De BC Ah A ver A ver Dios mío Parece que tengo sobredosis A ver A ver Te dije Ya gente Miren Esto es Yo durmiendo Tranquilamente Antes de entrar A algún restaurante Tranquilamente Ni que nada Yo Perdón Era acá Ahí está Ahí estoy Estoy en modo sexo Así duermo Tengo los ojos abiertos Es verdad Confirmo Los chicos Dos más se decidieron A sacarme fotos En modo sexo Y hacer la sticker Y hacer la sticker No 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 No